Reina la fe y la devoción en el municipio del Congo, en El Salvador, donde juran que la imagen de Cristo se apareció en una planta de banana. Los fieles aseguran que el rostro de Jesús se fue dibujando poco a poco en la huerta hasta verse claramente. Ahora los devotos llegan hasta el lugar que se ha convertido en un santuario para elevar sus plegarias por ellos y sus familias. Aseguran que es una muestra de que en medio de tanto dolor y muerte por la pandemia, Cristo está con ellos. Vamos a escuchar. Pues yo siento que es una alegría para todo el cantón y sentimos pues de que bueno, y a menos yo, siento que es una, como una bendición que ha mandado Dios para que alguna enfermedad de las que andan, la pandemia y muchas enfermedades que andan, pues porque como este cantón, digo yo, es bastante olvidado, digo yo, pues a menos tenemos a alguien que nos va a proteger de muchas enfermedades. Por supuesto que sí que nos protege, los vecinos dicen que la aparición ha traído más unión a sus familias y que ahora están seguros de que saldrán adelante a pesar de estos tiempos tan difíciles, la fe es tan importante.